Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión hablaremos de una política exterior que aísla y que empobrece. En este vídeo hablaremos de la política exterior de Bolivia. Como cuando un país como Bolivia enfrenta estas preguntas que haremos en este vídeo y no encontramos respuesta o la respuesta es totalmente ilógica, nos damos cuenta la situación en la que se encuentra Bolivia, nos damos cuenta en la situación en la que se encuentran algunos países de América Latina. Es por eso que en este vídeo plantearemos algunas preguntas que revelan por supuesto muchos errores que se cometieron en estos 17 años de socialismo en Bolivia. La política exterior de Bolivia fue guiada por doctrinas foráneas e intereses que ni sus propios actores o conductores entienden. Y mucho menos les preocupa el interés o el bienestar de Bolivia, de la economía boliviana. Y si no les interesa esto, mucho menos les interesa el daño que han causado a un país, el daño que han causado a Bolivia. Pero primera pregunta, ¿cuáles son los principales países socios de Bolivia? En el continente Venezuela, Cuba y Nicaragua. Más allá de nuestra cercana geografía tenemos a Irán, Rusia y China. Estos son países todos con gobiernos autoritarios, cuyos ciudadanos por supuesto no gozan de libertades, no gozan de democracia. Y además en el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua, son ciudadanos que sufren opresión, que tienen todo tipo de carencias, donde el desempleo es alto y la inflación aún más. Hay escasez de divisa, su infraestructura física se basa en hospitales de salud. La infraestructura de hospitales, institutos de educación e institutos de ciencia está destartalada y como no en un estado total de decadencia. Pero estos países tienen un común denominador, y es que en estos países prospera la corrupción, y son espacios fértiles para el crimen organizado. En ellos la justicia es un instrumento de amedrentación y persecución sobre todo. No hay estado de derecho y el escrutinio de la comunidad internacional les tiene totalmente sin cuidado. Confiados, por supuesto, en que la justicia internacional es lenta y muy, pero muy burocrática. En esta lógica, en estos países se ha logrado normalizar el accionar totalitario y arbitrario. Y sus ciudadanos han quedado en completa indefensión y vulnerabilidad, resignados a vivir precariamente o, en muchos casos, a emigrar a otros países más prósperos, con muchas más oportunidades y con muchas más libertades. Obligados a emigrar para poblar ciudades, barrios, muchos más pobres y alejados en muchos otros países del mundo. Y es así como la primera pregunta nos dice y explica la situación actual que atraviesa Bolivia. Simplemente respondiendo a la pregunta de quiénes son los principales socios de Bolivia, nos damos cuenta el estado de su economía y la visión, la directriz que tiene este gobierno que administra Bolivia y la decadencia a la que nos está llevando. Pero vamos por la segunda pregunta. ¿Cuáles son los beneficios económicos que estas relaciones con estos países le dan a Bolivia? La relación comercial con estos definidos socios de Bolivia son muy, pero muy débiles. Son unos socios comerciales ineptos, con excepción de China, por supuesto. Y en casi todos los casos, las importaciones son mucho, pero mucho más grandes que las exportaciones. Datos del INE muestran que en los últimos 17 años, las exportaciones de Bolivia hacia Venezuela significaron el 1,5% de las exportaciones totales de Bolivia en el mismo periodo. Mientras que las exportaciones a Cuba y Nicaragua representaron el 0,1%. En ambos casos, a Rusia el 0,9% y a Irán las exportaciones prácticamente son inexistentes. ¿Estos son nuestros principales socios? Yo les vuelvo a preguntar, ¿o es esto lo que nos quiere hacer peor el gobierno? Ahora bien, en el mismo periodo, las exportaciones a Estados Unidos, un país que supuestamente no es nuestro aliado, representaron nada más y nada menos que el 8,5% de nuestras exportaciones totales. Esto para ser más específicos, entre 2006 y 2023. Y por ejemplo, las exportaciones hacia otros países que tampoco son nuestros principales aliados, como Japón y Corea, también superaron ampliamente las exportaciones en comparación a las exportaciones con nuestros países aliados, entre muchas comillas. Con esta segunda pregunta nos queda más que claro el beneficio económico, el beneficio comercial que nos dan nuestros supuestos aliados. Pero veamos la tercera pregunta. ¿Cuáles son los beneficios políticos de la relación entre Bolivia y Cuba? ¿De la relación entre Bolivia y Venezuela? ¿De la relación entre Bolivia y Rusia? ¿Bolivia e Irán? ¿Bolivia y China? No cabe duda que la alianza política en el socialismo en este 2021 causó gran impacto a la política internacional. Y esta doctrina de la política internacional ha afectado en el accionar de Bolivia, en el accionar de su gobierno socialista. Por supuesto, todo esto ha reducido el papel de Bolivia a un facilitador de intereses foráneo. La estrecha alianza de Bolivia con todos estos regímenes ha desprestigiado totalmente al país, ha desprestigiado a Bolivia, ha ahuyentado totalmente la inversión extranjera directa, ha debilitado el comercio exterior y ha desmotivado y desmovilizado la cooperación internacional. Tomando en cuenta todas estas dichas alianzas y estas tres preguntas que nos hemos hecho en este video, Bolivia, el año 2025, si se instaura un nuevo gobierno, Dios lo quiera, deberá reiniciar totalmente su política internacional y su posición en esta política internacional. Bolivia deberá reposicionarse a nivel internacional y establecer una agenda de política exterior en función a los intereses del país, a los intereses económicos de Bolivia y no así a los intereses de sus políticos o de su partido socialista. Bolivia deberá extender puentes con países con los que pueda construir una economía sólida, relaciones que puedan dar fruto para el pueblo boliviano. Económica, social y también por supuesto culturalmente, manteniendo al mismo tiempo la libertad y la dignidad nacional. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, hasta aquí las tres preguntas de hoy. Dime qué te parecieron, ¿consideras que los principales aliados de Bolivia son mediocres? ¿Consideras que estos aliados que tiene Bolivia no sirven para nada en cuanto a su política exterior y a su comercio internacional? ¿Qué opinas de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua? Países con un potencial enorme que nunca han logrado sobresalir por el partido socialista que las gobierna. ¿Qué opinas acerca de la imagen internacional que proyecta Bolivia hoy por hoy? ¿Es necesario, es vital cambiar esto? Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Como siempre, déjame tu opinión en los comentarios. Dime qué opinas acerca de las tres preguntas que nos hicimos en este video. Dale un like al video, compártelo con tus amigos y suscríbete. Para que esta pequeña comunidad siga creciendo. Dime qué opinas acerca de los comentarios. Dime qué opinas acerca de los comentarios.